¡Suscríbete al canal! Y bueno, antes de entrar en el juego, el juego es The Traumaturk y bueno, aquí nos saca ya un mensaje de inicio de El equipo de Fool's Theory está formado por gente con distintas creencias, religiones, orientaciones sexuales y entidades de género. Nuestro objetivo es el de crear historias maduras que hagan reflexionar a los jugadores, ya que es una narrativa seria y bueno, tan madura. Nos gustaría mencionar que al crear un juego que ocurre en una época pasada, no hemos podido evitar mostrar ciertas actitudes y ideologías que son inaceptables a día de hoy. Bueno, pues es como un mensaje advirtiendo que para que la gente no se ofenda porque ahora mismo, pues según que digas, pues puede afectar o ofender a un sector. Y además añaden que las historias de los personajes históricos que aparecen en el juego son una interpretación fantasiosa de eventos reales y son solo fruto de nuestra imaginación. O sea, está basado en una época pasada, pero ellos han añadido cosas de fantasía, que son los monstruos que aparecen. Si habéis visto los trailers del The Traumaturk, hay como unos monstruos que aparecen en el juego. Que si no me equivoco son como el poder que tiene nuestro protagonista, como que invoca un, bueno, no sé si puedes invocar como un esqueleto, un monstruo, un digin, aunque son como magos. Y o monstruos, es que no sé exactamente la descripción de digin, pero creo que son como demonios, magos o algo así. Unas invocaciones demoníacas. Y bueno, aquí tenemos el juego, es el The Traumaturk, el Traumaturgo. Y parece ser que, supongo que con este libro será como invoca a las bestias este personaje. Y la verdad es que, bueno, la temática es los RPG, en verdad, que es como el combate táctico por turnos, a mí me gusta mucho. Y encima lo han, lo potencian con esta historia de narrativa, en una época, en teoría, histórica. Bueno, ahora me he liado. Bueno, antes de comenzar con la partida, vamos a dar las gracias a la web de Terminals.io. Y bueno, ya los creadores del juego de Traumaturk, porque han confiado en el canal de Arudar Shinobi. Y nos han facilitado una Key, que bueno, ahora mismo está con embargo, porque no se puede publicar hasta el día 4 de marzo. Lo que sale, si no recuerdo mal, a la venta del juego. Y bueno, nosotros, desde el canal de Arudar Shinobi, lo podemos disfrutar unos días antes para poder preparar unos vídeos y subirlos por el canal. Así que estos vídeos seguramente se empiecen a publicar pasado el embargo, que es el día, creo que es el 4 de marzo. Y repetimos que damos de nuevo las gracias, porque también se han puesto en contacto a través del email, los creadores del juego, por si nos interesaba el juego. Y les contesté un mensaje, que la verdad me hacía mucha ilusión poder conseguir una Key de este juego. La verdad es que este tipo de juegos me gustan mucho. Y nos lo han conseguido, o sea, enseguida que han podido dar las Key, nos han concedido al canal, una Key de este juego, que pinta la verdad que bastante guay. Y nada más, vamos a comenzar el juego de Chaumaturk. Así que vamos a darle, bueno, vamos a ver un momento las opciones. Ah, bueno, pantalla 2, sin bordes. A ver, que no me detecta el pad, me detecta el joystick. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el sonido. Bueno, tenemos los textos, supongo que las voces, supongo que serán el límite original de Bassovia. De hecho yo lo dejaría. No me voy a elegir las voces. Es el límite de las voces. Nivel de dificultad desafío. Ah, vale. Equilibrado, desafío, historia. No lo toco. Solo hemos tocado... Bueno, no hemos tocado nada en principio, creo. Lo dejamos como estaba. Vamos a la nueva partida de Chaumaturk. Espero que la cámara no moleste mucho. He intentado ver algunas fotos del juego y creo que arriba a la derecha es donde tapa menos visibilidad de las cosas que se puedan ver y leer del juego. Vamos a ver. Chaumaturk. Curiosidades. Esto cuando cargan me emocionan. De esto de... Chaumata. Es una palabra que deriva del griego. Significa milagros. Chaumata. Un taumaturgo o temperomante es alguien capaz de descubrir los secretos que esconden las personas o los lugares. Reconocen las marcas o estigmas grabados en la mente humana y pueden hacer que se manifieste. Son doctores del alma. Curioso. Es imposible conocer completamente la esencia de un taumaturgo si no se nace siendo uno. Son verde. ¡Suscríbete al canal! I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health. Just as you requested. He doesn't know your intention. And with God as my witness, he'll not find out from me. I know you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now, does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you're safe. With as much love as I have. Diggia. Could you spare a moment for me? I'd like to send the telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Vamos a ver qué mensaje le damos. Continuar editarle el mensaje o gastarle una broma antes. Bueno, parece como que no ha dormido. Tiene aquí, parece, ojeras. Por eso le pregunto si está bien. Sí, sí. He descansado bien. De hecho, durante toda esta introducción, nos está acompañando lo que parece un espíritu. Ah, mira, esto es para ver los... Vale, para poder ver otra vez los textos anteriores, por si no te acuerdas. Está bien. Vamos a ser serios y le vamos a dictar el mensaje al jefe de correos. Vale, al final de la carta podemos mandarles recuerdos a tu hermana, no añadir nada más, molestar a tu padre. Nada, vamos a mandar recuerdos a la hermana. Por favor, add my love to you, my sister. Touching. ¿From whom? My name is Viktor Shulsky. S-Z-U-L-S-K-I. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw. Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere. On every map. Maps change. I know, I know. Let's get on with it. Pardon? I was stuck into myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Looney. Well, well, now we have the control. We are here in the office of Correos. We have given the message that we want to send. And, well, here it says, it looks like it's the episode. The shadows of the past. And our next objective is the one that appears at the bottom. That is, find the Lord of Miracles in the village. Ah, well. The perception, I suppose, tells you where you have to go. Here we can read something. Read. And the left. What is it? Taumaturgia. This, I suppose, is the abilities. Corazón, mente, acto and palabra. Corazón. Esta mejora. Bueno, estas supongo que son las que tengo activas. Ah, mira, ahí sale el espíritu este. Uphir. Tu vínculo está a punto de desvanecerse. Manipulación. Esta mejora te permite acceder a esta dimensión. Ah, mira, hay cuatro invocaciones, parece. Vamos a ver un momento. El diario. Vale, esto es como el resumen de la historia, los capítulos o lo que tengas que ir haciendo. Aquí pone activas, misión principal, las sombras de los pecados pasados en cuanto al obrador. Entradas. Aquí, pues, iremos recogiendo información. Mira, aquí nos dice Salutors. Taumaturg. Vale, o sea, dentro de Taumaturgia. Ostras, ahora le he liado a Parda. Porque ahora no sé cómo desplegar el de este. Le he liado. A ver un momento si vuelvo atrás. Ahora. Tenemos a los Salutors. Poseen muchos nombres. Cuando el latín era la lengua franca, un sabio llamaba a estos seres recién llegados. En las creencias populares se les conoce como demonios, ángeles, fantasmas e incluso dioses. Esto podría haber sido fantasma. No se me salió la palabra. Me salían como demonios en vocación. No está rara. Yo no sé de dónde vienen, pero reflejan las creencias y las supersticiones de la gente de varios lugares del mundo. Aunque ellas no puedan verlo. Vale, tenemos marcas. Lo que aqueja a una persona puede ser un tesoro para un taumaturg. Una marca es un hecho traumático que queda de jamella en el alma de un humano. Y que perdura en el tiempo. O una gema la espera de ser encontrada por un taumaturg. Aunque las personas tienen como estas marcas raras. El Grimoria me gusta escribir y dibujar en él. Y mi Upir vive en él. Vale, o sea, las guarda en el libro. Yo creo que los espíritus o fantasmas estos que tiene los guarda dentro del Grimorio. Si estás leyendo esto, siento mucho lo que escribí siendo adolescente. Creo que a esa edad no se debería escribir un diario. Mi Grimorio me lo dio a mi padre. Es la herramienta que usan los taumaturgos para pactar con los salutors. Salutors, que son los demonios, ángeles, fantasmas, incluso dioses. Pero para mí también es mi diario y un cuaderno de dibujo. Esencias, corazón, palabra, mente y acto. Hace siglos, cuando se empezó a aplicar el método científico de la taumaturgia, se acuñó el término dimensión para clasificar los campos sobre los que actúa. La dimensión del corazón se refiere a las emociones. La de la palabra, todo aquello que se dice. Mente trata los pensamientos o los recuerdos. Y por último, la dimensión de actos, que se refiere a las acciones. Acciones, percepción, manipulación. Manipulas a la gente. Bueno, y las armas, revuelve. Bueno, tenemos a Upir. Es de corazón. Ah, mira, y después en palabra tenemos a Paimun. Bueno, o al menos hay notas escritas. Por ejemplo, Upir, mi primer salutor. Se me apareció hace más de 15 años y yo le abrí mi corazón. Y le ofrecí la marca del orgullo que porto. Al intentar capturar a otros salutors, caí en una espiral de tormento y hastío que me costó mi vínculo con Upir. Ya no puedo acceder a sus poderes ni verle en todo su esplendor. Ambos somos una sombra de lo que éramos antes. No puedo ayudarle, pero sé de alguien que sí puede. Vale, por eso va a verlo, porque está perdiendo el vínculo con su salutor Upir. Y después en palabra está Paimun. Antaño eras tan hermoso, ángel caído, lleno de gracia, vitalidad y color. Pensé que podrías ser mi mentor. Que me abrirías las puertas del mundo de la filosofía, las artes y la magia. Que juntos descubriríamos los secretos de los elementos de la tierra y de los corazones de la gente. Que me convertiría en algo más. Es que al tener a dos salutor alcanzaría aquello que está reservado a los más fuertes. Pero en vez de eso me destrozaste. Me trajiste pesadillas y visiones que me destrozaron del alma. Por tu culpa no soy más que una sombra de lo que quería ser. Bueno, este parece ser que no lo ha perdido. Ah, mira. El Upir abajo sale como un... Como los hashtags supongo que son que es un salutor. Yo como que lo posee él y pone que está en su grimorio. Pero Paimun no está en el grimorio. No sé dónde está. A lo mejor es un spoiler esto, no teníamos que leerlo. Bueno, aquí estaremos nosotros, el padre y la hermana. Ligie. La única persona a la que echaba de menos mientras estaba fuera. Somos gemelos. Así que siempre hemos tenido un vínculo muy especial. Llevo años sin verla. Solo sé de ella por las cartas que nos enviamos. Stalinslau Stulski. Mi padre y un taumaturgo. Hasta mi madre se cansó de él tras unos pocos años de matrimonio. Así que se marchó. Yo fui el que heredó sus poderes. Pero eso no nos hizo estar más unidos. Cuando mis poderes se manifestaron, me mandó a París. A París. A París. Y eso es lo que nunca le perdonaré. Y el personaje. Que es el Victor. Victor no. Victor. Si alguien encuentra esto, por favor envíelo a Victor Stulski. La gente pierde cualquier cosa. Todo puede pasar. Aunque es extraño hablar de uno mismo, nací siendo taumaturgo. El 22 de septiembre de 1875. En Varsovia. Bajo el yugo del Zar. Hace 15 años hice un pacto con mi primer salutor. Upir. Con su ayuda intenté ayudar a un amigo, pero las cosas se torcieron. Mi padre se puso hecho una fiera y me mandó a París con mi madre. Desde entonces he hecho un montón de estupideces y casi pierdo mis poderes y mi vínculo con Upir. Ahora me hallo aquí destrozado y solo. La única esperanza que me queda es un místico trotamundos. Las vueltas que da la vida. Bueno, ahí, pero creo que más o menos hemos visto lo más importante. El árbol de habilidad ya lo veremos cuando subamos de nivel o lo que sea. Y apuestas. Ah, y las pertenencias. Tenemos carta de Legia. El Grimorio. Tenemos dinero. Un fajo de rublos. Y un puñado de COPEX. Unos cuantos marcos. Un franco. O sea, tiene varias monedas. El hijo del pródigo de la fortuna. Tenemos un revólver. Nagant M1895. De 7 balas. Y un pasaporte. O sea, que te puedes ir cambiando también de trajes o algo. Te van dando más defensa. Vale, estamos en el mapa. Bueno, estamos. Edificio de la estación. Bueno, que es el de Correos. Entonces, vamos a ver los documentos. Carta perdida. Querido Antoni. Ah, va con... Vale. Carta perdida. Y si quieres las puedes volver a consultar. Estos son, vale. Documentos que te vas encontrando. Carta. Querido Janko. Por favor, déjate de esnovismo aristocrata. Y escucha lo que tengo que decirte. Y por aquí no había nada más. Eran dos cartas solo. Las que lees ya no te da la opción de leerlas porque ya las tienes y las puedes consultar cuando quieras, supongo. Ah, mira. Apretando izquierdo del pad te salta a las pertenencias. Derecha a las entradas, abajo es el mapa y arriba el árbol de Taumaturgi. Madre mía, que hay un huevo de habilidades. Marca. Mucha gente tiene marcas. Pero solo los Taumaturgos saben de su existencia. Se trata de defectos en una personalidad que se han creado a partir de experiencias turbulentas. Atraen a los salutors y permiten que los Taumaturgos jóvenes puedan hacer pactos con su primer salutor. Tu marca es el orgullo. Si lo alimentas con las decisiones correctas, eso afectará al curso de los eventos futuros. Y aquí tenemos a Upir. Está chulo y me gusta. Intoxicación fantasmal, penitencia sangrienta, veto literario de otro mundo. Esos son los tipos de ataques, supongo. Mola, está guay, está guay. Vale, y que te guíe también está interesante por si acaso. Bueno, porque aquí solo hay una salida. Pero a lo mejor cuando estés en el mundo y no sepas dónde ir, que te guíe un poquito siempre va bien. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!